Muchas gracias, Carlos, por darme la oportunidad de compartir esta noche sobre un tema que me parece muy interesante y muy importante. Yo voy a abordar el asunto desde una perspectiva histórica que comienza por una pregunta que yo creo que todos debemos hacernos, es para qué sirven los grandes organismos internacionales en donde se dan cita a los estados y en donde estructuran políticas comunes. Obviamente sirven para evitar los conflictos, para defender intereses comunes, para enfrentarse a enemigos comunes, para propiciar tratos comerciales. Dicho esto, hay que hacer observación de que hay muy pocos organismos internacionales y que esos organismos internacionales que han surgido a lo largo de la historia generalmente han sido consecuencia del impulso dado por una nación más o menos hegemónica o un grupo de naciones más o menos hegemónicas. Es decir, no son organismos que surgen espontáneamente, son organismos de una gran complejidad que generalmente duran cierto tiempo y luego se desvanecen y desaparecen ante nuevos conflictos y dentro de eso pues la OEA es un caso interesante. Es un caso interesante porque es una integración en donde están los 20 países latinoamericanos, Estados Unidos, Canadá, los países del Caribe hoy en día, pero realmente el impulso no es latinoamericano. Los latinoamericanos tienen una escasa motivación o una escasa sensibilidad, debí decir, para la política exterior común. Hay intentos, se hacen intentos, se ha hecho en el cono sur en las últimas décadas, pero realmente no es algo que forma parte de nuestra, si existiera una idiosincrasia diplomática pudiéramos decir que no es algo que forma parte de esa idiosincrasia diplomática. Esa voluntad de ponernos de acuerdo para defender intereses comunes o defendernos frente a enemigos comunes no forma parte de nuestro instinto diplomático. Incluso diría más, y esto es más triste, la mayor parte de los países latinoamericanos carecen incluso de una definición de cuáles son sus objetivos diplomáticos nacionales. Ese análisis, el análisis DAFO, ese que se hace para tomar cualquier decisión en el mundo empresarial de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que es la cosa elemental a partir de la cual se puede hacer un análisis de cuáles son los objetivos de un país. Bueno, pues eso rara vez lo hacemos en América Latina. Y con la excepción de Brasil, de México, en menor medida de Argentina, eso no es algo que forma parte de nuestra tradición. La formulación de una política exterior, la identificación de cuáles son nuestros objetivos en política exterior y por qué hay que perseguirlos, eso es algo bastante ajeno a nuestro comportamiento político. Claro, hay una excepción, y la excepción muy clara es Cuba, porque Cuba hereda de la Unión Soviética una visión del mundo, unos objetivos. Al integrarse Cuba dentro del bloque soviético a partir de 1959, lo hace heredando toda una visión que tenían los soviéticos y pasan los años, se desploma la Unión Soviética, desaparece el comunismo en Occidente, se conserva en Cuba y esa visión que tenían los soviéticos de alguna manera es transmitida a los países del socialismo, modificada, pero es transmitida a los países del socialismo del siglo XXI. Y ahí hay, a esos cuatro países donde está, por supuesto, Cuba, está Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia. Y Bolivia. Se me había olvidado de Bolivia, doctor, que eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Usted es muy amenudo. Sí. Frente a esa escasa tradición nuestra y el escaso impulso nuestro por la política exterior, tenemos el caso contrario en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos las cosas operan de manera distinta? Bueno, esta es una hipótesis. Entonces, Estados Unidos surge como la primera república independiente en medio de un gran conflicto internacional. Es decir, Estados Unidos e Inglaterra es la primera potencia del mundo. Hay unas 13 colonias que se desprenden, pero se desprenden de la mano, auxiliadas, asesoradas, financiadas de alguna manera y en gran medida por el eje de Francia y España. Francia era la parte más visible, pero no porque tuviera la mayor cantidad de soldados en esa guerra de independencia. La mayor cantidad de soldados la puso España, pero Francia era el aliado. España era una especie de apéndice de Francia en esa alianza con Estados Unidos y en el surgimiento de Estados Unidos. Quiere decir que Estados Unidos surge en medio de un conflicto esencialmente europeo y tiene que tener una noción muy clara de cuáles son los peligros que tiene que enfrentar esa nación que ha sido creada después de una guerra, que en fin, en 1783 ellos consiguen la paz con Inglaterra, pero siguen inmersos en un gran conflicto político, un gran conflicto político internacional, que se multiplica casi inmediatamente o por lo menos en la generación siguiente cuando Napoleón entrega la Luisiana y prácticamente se duplica el territorio de los Estados Unidos. Pero no es que se duplica el territorio de los Estados Unidos, es que al entregar la Luisiana crea un flanco de peligro muy grande en todo lo que es el Golfo de México, porque a través del Mississippi se puede llegar al corazón, estamos hablando de una época en que la marina era muy importante y la guerra marítima era muy importante, y a través del Mississippi se podía llegar al corazón de los Estados Unidos, de manera que para Estados Unidos la previsión de los conflictos internacionales era básica. En 1803 adquieren Luisiana, en 1819 adquieren la Florida, se completa el cuadro, y eso ocurre en el momento en el que en Europa las fuerzas más tradicionales y más conservadoras han conseguido crear una alianza política en la que los Estados Unidos se sienten amenazados. Por eso John Quincy Adams, el presidente John Quincy Adams, a través de su secretario de Estado, James Monroe, en 1823 proclama la doctrina Monroe, porque está viendo que en la costa del Pacífico los rusos, el imperio ruso ha llegado a San Francisco, en España han entrado 100.000 soldados en una alianza antiliberal dirigida por los franceses para aplastar una revolución liberal que había habido en 1820 en España, y teme que regresen esas tropas a América a reconquistar el territorio americano. Entonces proclaman paladinamente, sin ninguna posibilidad de que los sean tomados en serio, proclaman la doctrina Monroe. América para los americanos. Realmente eso no tiene dientes en ese momento, no hay una institución que los respalde, pero es un fundamento, es un pilar básico de lo que va a ser la visión de la política exterior norteamericana hasta nuestros días prácticamente. Tres años después de la proclamación de la doctrina Monroe, que es en 1823, Bolívar, tal vez preocupado por esa presencia norteamericana, esa creciente influencia norteamericana, convoca en Panamá en 1826 y es el Congreso Anfitriónico, cosa muy latinoamericana, muy romántica, porque la Liga Anfitriónica fue como se llamó la unidad de las ciudades griegas en la Grecia clásica, y entonces, como el romanticismo formaba parte de la mentalidad latinoamericana de esa época, pues se le llama el Congreso o Liga o Congreso Anfitriónico al Congreso de Panamá, en donde convoca varios países, pero aquello es un fracaso, porque no van los brasileros, porque no van los argentinos, porque dura un periodo muy corto, tan corto que los observadores norteamericanos ni siquiera pudieron llegar, cuando llegaron ya se había acabado y aquello no llegó a nada, pero fue un buen esfuerzo, de alguna manera. A partir de ese momento, 1823, 1826, prácticamente desaparecen los esfuerzos por unificar, por crear una política exterior común latinoamericana y mucho más interamericana o panamericana, hasta 1889. En 1889, un presidente injustamente olvidado, Benjamin Harrison, convoca a una reunión en Nueva York, primero y en Washington después, para tratar de impulsar algo que se parece muchísimo a un tratado de libre comercio con América Latina. Hay que recordar que entre 1871, que es la guerra franco-prusiana, y el inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914, en ese periodo, se multiplicó extraordinariamente el comercio internacional y se convirtió en la clave del desarrollo de la mayor parte de los países. De manera que los países que tenían un cierto nivel de industrialización recuperan o adquieren como objetivo fundamental de su diplomacia multiplicar los esfuerzos en el comercio exterior. Benjamin Harrison, en 1889, es el nieto de aquel Harrison, que fue también presidente y que se le ocurrió en medio de una nevada pronunciar un discurso de tres horas, que es una cosa muy poco norteamericana, contrajo una pulmonía y prácticamente no pudo gobernar porque se murió poco después. Bueno, el nieto tuvo la oportunidad de gobernar y yo creo que fue un buen presidente. Como dato curioso, es el primer presidente que sabemos cómo hablaba porque hay grabaciones, las primeras grabaciones que se hicieron fueron la voz de Benjamin Harrison. De manera que antes de él no sabemos, nosotros no tenemos idea de cómo hablaba realmente Lincoln o cómo hablaba Garfield, pero sí sabemos cómo hablaba Benjamin Harrison. Ese congreso está muy bien documentado porque hubo una especie de, notario periodístico muy notable, que fue José Martín, que fue como delegado de Uruguay y escribió cosas muy interesantes sobre cómo fue el desarrollo de ese congreso, que fue una pelea tremenda donde los anfitriones norteamericanos no pudieron lograr ninguno de sus objetivos porque ya existía, entre los latinoamericanos, y había dos latinoamericanos muy importantes, que fueron los que llevaron la voz cantante Manuel Quintana y Roque Sáenz Peña, los dos argentinos, los dos presidentes de Argentina en su momento, posteriormente fueron presidentes, y se opusieron tajantemente al objetivo norteamericano de crear esa unidad arancelaria en todo el continente. Parece un fenómeno de nuestros días, la oposición. Claro, la argumentación era bastante inteligente, la argumentación de los argentinos era bastante inteligente y consiguieron desmontar los propósitos de los Estados Unidos que tenían, por cierto, otra intención, que era crear una moneda común respaldada por la plata. Fue uno de los objetivos de los Estados Unidos y ya sabemos que esas monedas comunes no suelen ser muy eficaces, entre otras cosas, porque están siendo utilizadas o representadas por pueblos que producen de maneras diferentes y que consumen de manera diferente y tener el mismo signo monetario, pues puede ser, como estamos viendo en Europa, puede ser muy peligroso. En esa época no se sabía, había una gran discusión entre los economistas norteamericanos, empezaba la ciencia económica a funcionar en Estados Unidos y había una gran discusión sobre si el patrón oro o el patrón plata y entonces ahí se decantaron los norteamericanos por la idea de crear una moneda para todo el continente o para todo el hemisferio que fuera a base del patrón de la plata. Bueno, aquello fracasó, pero fracasó parcialmente porque de ahí salió lentamente la unión panamericana que se forja en 1910 de una manera oficial y que tiene como objetivo el estimular el conocimiento, el estimular el comercio sin ningún objetivo político importante, por lo menos no aparece no parece que eso sea lo que Estados Unidos que es quien impulsa el asunto y quien crea la unión panamericana en el vecindario de Washington para tener muy cerca de la Casa Blanca aquel organismo con el que pensaba coordinar la política con los latinoamericanos. Se reúnen cada cinco años la primera vez que un presidente norteamericano viaja a un país latinoamericano va a ocurrir en 1927, Culich que es el que va que va a ir a claro hay viajes a México previos pero Culich es el primero que va afuera del ámbito mexicano que va a ir a la reunión que se produjo en Cuba en ese momento. Esto languidece porque no tiene un objetivo esencial hasta que en 1945 empieza a gestarse la guerra fría los aliados terminan la guerra y terminan la guerra ya enfrentados a la Unión Soviética hay que recordar que las tropas inglesas en Atenas con la mano derecha disparaban contra los soldados del eje y con la mano izquierda disparaban contra los comunistas que habían generado un alzamiento en Grecia es decir eso fue la guerra fría es la continuación de alguna manera de la segunda guerra mundial casi sin un periodo de descanso 1947 los norteamericanos ya han llegado a la conclusión de que no queda más remedio que enfrentarse a la Unión Soviética que vive ese espasmo imperial que ha conquistado media docena de países en Europa y ponen en marcha el tratado interamericano de asistencia recíproca que es un pacto militar que se firma en Río Janeiro en 1947 y que precede a la creación de la OEA que ocurrirá unos meses más tarde en Bogotá en 1948 en medio de aquel espectáculo terrible que fue el Bogotazo la OEA surge como un organismo de guerra fría como un organismo para enfrentarse a los soviéticos con todo la defensa de la democracia la defensa liberal pero esencialmente es un organismo impulsado por los Estados Unidos con ese objetivo y va a tener su primera actuación en 1954 cuando se produce un golpe militar en Guatemala auspiciado por la Agencia Central de Inteligencia porque entendían entendía el gobierno de Eisenhower y Alan Dolce y Foster Dolce entendían que la adquisición de armas por parte de Guatemala de armas que provenían de Checoslovaquia eran un síntoma inequívoco de que ese país había entrado en la órbita soviética hay que decir que Jacobo Arbenz había sido elegido constitucionalmente y democráticamente y que aquello fue la eliminación violenta de un régimen que había sido democráticamente electo es muy probable que además de de ese elemento de de vinculación con los soviéticos y sobre todo con los checos los checos no existían en realidad existía es decir los checos estaban actuando por delegación de la Unión Soviética en el suministro de armas a Guatemala armas que no le quiso vender Estados Unidos entre otras razones porque había un conflicto con empresas norteamericanas radicadas en Guatemala básicamente la Unite Fruit había un gran problema entre la Unite Fruit y el gobierno de Guatemala y entre la combinación del temor a los soviéticos la capacidad de intriga de la Unite Fruit que era mucha y lo fácil que parecía pues sencillamente derrocaron en 1954 derrocaron a Arbenz en 1962 bueno quiero decir hago mención de esto porque hay una hay una participación de alguna manera diplomática de la OEA la OEA sirve para estos para estos fines de apoyar el el fin del gobierno de Arbenz la revolución cubana triunfa el primero de enero de 1959 Estados Unidos lejos de enfrentarse realmente los primeros los primeros meses el primer año trata de tener una relación fluida con Cuba eso no es posible vienen los conflictos que no vamos a entrar en ellos la invasión de Veda de Cochinos en 1961 y en 1962 en el seno de la OEA en Costa Rica en una reunión en Costa Rica expulsan al gobierno cubano todo esto por supuesto es una iniciativa diplomática norteamericana aunque en ese caso Venezuela jugó y desempeñó un papel un papel muy muy importante pero no pasan de ahí es decir no pasan de una declaración de principios no pasan de una especie de bueno de la ruptura y de la expulsión de Cuba del seno de la OEA pero no hay no se articula una política para tratar de desalojar del poder al gobierno cubano la próxima el próximo episodio en donde la OEA va a tener un desempeño político importante va a ser en 1965 cuando la guerra civil cuando la guerra cuando se produce la guerra civil en República Dominicana en ese momento hay un hay un golpe militar hay un enfrentamiento entre distintas facciones el presidente Johnson piensa que una de las facciones va a crear una segunda Cuba en República Dominicana y lanza la 88 división para que intervenga en el país y eso lo hace con el apoyo de la Organización de Estados Americanos apoyo que creo que se produce después pero se produce y hay se da ese respaldo a la invasión norteamericana y luego una vez pacificado el país y separados los dos grupos entran los latinoamericanos básicamente los brasileros que tienen una tropa de más de mil hombres entran y son los que ocupan el país mientras salen del juego los norteamericanos que no tenían ningún interés en quedarse permanentemente en República Dominicana sino sencillamente ponerle fin a la guerra civil e impedir que una facción pro cubana se apoderara de los resortes del poder ya no hay más episodios hasta que en 1982 Argentina e Inglaterra entran en guerra la guerra de las Malvinas hay dos países latinoamericanos que se ponen discretamente junto a Inglaterra que son Chile y Colombia el resto de los países latinoamericanos y la organización de estados americanos incluso había fuerzas dentro del departamento de estado norteamericano que respaldaban a los argentinos por ejemplo Jim King Patrick en ese momento que era una de las figuras importantes de la diplomacia en ese momento o si no de la diplomacia de la dirección ideológica del país pero eso genera una fisura muy importante entre los Estados Unidos y América Latina porque Estados Unidos lógicamente se pone al lado de Inglaterra digo lógicamente porque es su principal aliado en el mundo no podía hacer otra cosa yo tuve la oportunidad de conversar mucho con el intérprete entre Reagan y Galtieri un diplomático que estuvo radicado en España y los cuentos son pavorosos de la irresponsabilidad infinita de Galtieri de como el presidente Reagan le decía señor presidente Galtieri la señora Thatcher está hablando en serio Maggie Thatcher es una persona muy seria los ingleses llevan mil años haciendo la guerra no jueguen y aquel tipo no hay otra manera de definirlo le decía esa es una vieja menopáusica que no va a hacer nada de lo que está diciendo porque las Malvinas están muy lejos de Inglaterra es una cosa tan demencial que bueno terminó como terminó la guerra la guerra de las Malvinas pero ahí se produjo una fisura mil queda un minuto en un minuto termino 1989 el muro de Berlín es derribado 1991 desaparece la Unión Soviética y desaparece la función que ya no prácticamente no se utilizaba pero existía la función de que la OEA era un organismo de guerra fría concebido para detener el avance de los soviéticos aquella estrategia de contención que George Kennan de alguna manera dibujó a partir de 1948 incluía la OEA ya eso no tenía ningún sentido pero que empieza a tener sentido a partir de la década de los 90 bueno de nuevo el estímulo del comercio los tratados de libre comercio empiezan en la primera parte de la década de los 90 del siglo pasado de la mano del gobierno del presidente Clinton y por otro lado se formula la hipótesis de que lo que le conviene a los Estados Unidos es lo que le conviene que es una vieja teoría por cierto nada más y nada menos que de Kant de Immanuel Kant que lo que les conviene a las democracias es la existencia de regímenes parlamentarios constitucionalistas que respeten las leyes porque eso es lo que garantiza la paz y lo que garantiza la prosperidad esa idea que los va a llevar a los Estados Unidos a conflictos en Irak y que los va a llevar a formular una política exterior que quizás sea un poco ingenuo y un poco idealista los lleva también a luchar junto a otros latinoamericanos que piensan lo mismo por definir la democracia y este es el corazón del problema la democracia es un mecanismo de toma de decisiones un mecanismo aritmético de toma de decisiones pero eso tiene una escasa importancia porque democráticamente las personas pueden decidir por mayoría esclavizar a los negros que las mujeres no se eduquen asesinar a los homosexuales prohibir imponer el velo a las todas esas cosas que pueden ocurrir mayoritariamente porque un porcentaje mayoritario de la sociedad puede decidir eso de manera que la democracia no es garantía de nada a lo mejor desde el punto de vista aritmético el régimen teocrático de Irán es una democracia desde el punto de vista aritmético pero hay que definir de otra manera la democracia y aquí viene la definición de la democracia liberal que es lo que se perfila en la carta democrática vuelven a los orígenes de lo que fue el pensamiento que impulsó la creación de las repúblicas desde fines del siglo XVIII que es proteger los derechos individuales por encima de todo proteger las libertades crear mecanismos constitucionales para impedir el ejercicio abusivo de la democracia no digamos ya de la dictadura por supuesto sino del ejercicio abusivo de la democracia para impedir que la mayoría aplaste los derechos de las minorías bueno eso es lo que se plasma finalmente en septiembre 11 del 2001 mientras ardían las torres en Nueva York en Lima un grupo de diplomáticos y la delegación norteamericana estaba nada más y nada menos que presidía por Colin Powell creo que Condoliza también estaba no estaba Colin Powell Colin Powell estaban firmando esa carta democrática con ese objetivo ya la función de la OEA no va a ser participar de una guerra que ya se ganó sino va a ser consolidar la democracia consolidar esa democracia liberal y defender las libertades individuales se logrará bueno en eso estamos y aquí vienen los verdaderos expertos en el tema muchas gracias